Hola hermosas, bienvenidas un día más a mi canal, hoy quiero mostrarles algunos diseños de vestidos cortos, espero les gusten. Se pueden apreciar vestidos holgados y también entallados, algunos con transparencias, otros con estampados y diferentes tipos de telas. Para ocasiones elegantes se pueden encontrar vestidos en tela de seda o satín, otros con lentejuelas o algún tipo de brillo que los hace lucir muy espectaculares. Para ocasiones casuales se puede usar un vestido con tu estampado favorito y un par de tenis en el color que tú prefieras. Estos son los diseños de vestidos que están en tendencia en estos momentos, las dejo para que puedan terminar de apreciarlos. Estos son lositzidos holgados. Gracias por ver el video. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Chao.